Bueno, pues seguimos. Hemos conocido toda la actividad que tiene esa escuela de aeromodelismo y deportes aéreos y la vinculación con el Colegio Andalucía, que es ahora mismo uno de sus centros de operaciones, como nos han contado el presidente Alfonso Nieto y la directora del centro, que es Conchi Granero. Les decía al principio del programa, cuando anunciaba de qué íbamos a hablar en esta edición de Linares TV del lunes 14 de marzo, tal día como hoy, también lo recordaba, hace dos años España se confinó, se decretaba por hoy, hace dos años, el estado de alarma. En un principio, según decía el presidente del gobierno, por entonces iban a ser 15 días, y fíjense ustedes hasta dónde nos llevó. Si no recuerdo mal, hasta el mes de junio, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Recuerdan aquella época de los balcones y los aplausos y todas esas cosas? Pues dos años hace que aquello se decretó. Hoy, 14 de marzo. Pues dentro de muy poquito, el domingo, el domingo que viene, que es día 20, a las 7 y media de la tarde, el Teatro Cervantes va a abrir sus puertas, una vez más, al ballet español de Linares, que en esta ocasión va a representar la edición 2022 de Incienso y Compás, que es un espectáculo flamenco cofrade. En esta ocasión, pues la entidad organizadora es la hermandad del Rocío de Linares, a quien me han dicho, me han dicho, une muy buenas relaciones, les une una buena relación al ballet español de Linares y a la propia hermandad. Prueba de ello es que están aquí hoy representantes de tanto la hermandad como del ballet español de Linares, como co-director del ballet, mi amigo Ángel Solana. Buenas tardes, tengo a usted, señor Solana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí después de tanto tiempo. Me alegro mucho de verte, pero después de tanto tiempo lo dices con algún... No, porque hace mucho que no venía. Pues porque no habrás querido. No, no, no. Si tú cuando me llamas, yo vengo. No, pero que no. Encantadísimo. Vamos a ver, ya. Bueno, ahora... Me da mucha alegría de estar aquí, hace mucho que no venía. Bueno, esto es el domingo a las siete y media de la tarde y ya lo saben ustedes, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esto. Tú tienes aquí la puerta abierta como tú quieras, ¿lo sabes o no? Sí. Vale, perfecto, perfecto. ¿Tienes llave de aquí? Sí, que te la di en su día, para que tú entres cuando quieras. No, no recuerdo, la buscaré, la buscaré. Bueno, simbólicamente, pero la tiene. Como también la tiene mi amigo Antonio Murillo, el Papa, que es el presidente de la hermandad del Rocío de Linares, que él viene también cuando quiere y si no le llamo, él se autoinvita y dice, tengo que contar cosas de la hermandad. Y a nosotros contar cosas de la hermandad y contar cosas del ballet de español de Linares y del centro profesional de danza, que son dos entidades distintas, por supuesto, pero el ballet, pues, nace ahí, ¿no? Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, ¿qué relación une al ballet con la hermandad del Rocío? Que creo que es un vínculo estrecho, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que es una suerte para nosotros poder contar tanto con Ángel como con Marco dentro de la junta de gobierno de la hermandad del Rocío. Ah, o sea que lo del domingo va a ser como estuar en casa, ¿no? Sí, nunca mejor dicho, cada vez que abrimos el terón del Cervantes, estar en casa. Ah, y además para la hermandad, que es la vuestra también. Sí, también, vamos, somos hermanos de varias hermandades y una de ellas desde hace muchísimos años del Rocío, por supuesto. Bueno, edición 2022, habéis destacado en el cartel que después veremos, edición 2022, porque nada tiene que ver con otro incienso y con paz que se haya visto. Sí, porque el espectáculo es genérico todos los años, tiene el mismo nombre, no se le va a cambiar porque lleva ya varias temporadas funcionando con ese nombre, por muchísimas localidades de Jaén y hermandades. Y bueno, se especifica ya por año, puesto que de un año a otro se cambia escenografía, se cambia, se incrementan marchas nuevas, se hace cambios para que no... Hay cosas que no se pueden cambiar porque cambiamos una vez el final y demás y la gente, en otras hermandades que solemos ir varios años seguidos, que siempre nos reclaman, nos pidieron exactamente unas determinadas que no se cambiaran. Entonces, pues, hay cosas que se dejan, otras cosas que tienen que ser clásicas, que a la gente le gusta y más ahora, después de, como tú has dicho, después de dos años de una pandemia que llevamos y sin Semana Santa, sin vivir la acuarema, nosotros que hemos empezado ya con este espectáculo, empezamos el sábado pasado en Torre del Campo, este domingo pasado en Bailén, la respuesta de la gente ha sido un anime y muy eufórica, se estaban deseando ya de vivir la acuarema, escuchar marcha y ver algo así, ya, nos necesitaban todos ya y nosotros también. Pero claro, para representar un espectáculo escofrade, hay que ser escofrade. Aunque piensen que no, si eres escofrade, se nota, se nota, porque lo sientes de manera diferente, la sensibilidad con la que está el espectáculo estructurado y montado y seleccionado es diferente, tienes que serlo, sí. Eso se respira y se ve. Hombre, aquí desde la dirección hasta el último artista son todos cofrades, entonces eso se nota. Sí. Eso se nota. Efectivamente. Porque, hombre, un artista se adapta, se adapta a un guión, se adapta a una escenografía, pero, hombre, si se trata de un espectáculo flamenco y cofrade, pues evidentemente si lo eres y eso lo llevas en la sangre y es parte de tus sentimientos, pues evidentemente, claro, ahí está el éxito todos los años, ¿no?, de Incienso y Compact, cuando se representa, pues lógicamente con esas novedades que se van introduciendo cada año, porque aquí pasa una cosa, el ballet tiene una legión de seguidores que son incondicionales, tampoco estaría bien de un año para otro, aunque seguirían yendo, pero el mantener el mismo formato de principio desde que se abre telón hasta que se cierran. Sí, y como tú bien has dicho, agradecido siempre por lo mismo, porque fíjate, es que aunque no promociones demasiado, aunque se sepa que el espectáculo está ahí y no haya buenas ruedas de prensa, haya gente de prensa o medios que tampoco lo promocionen mucho, aunque sepan que se hace y hagan caso omiso, las entradas se venden y el público está ahí. Yo siempre, como siempre te he dicho en las entrevistas, que el público es el que manda, el público es el que compra la entrada, si quiere, sí o no, lo bombardeen o no lo bombardeen. Entonces, eso es de agradecer, evidentemente. A día de hoy, que es lunes, el espectáculo es el domingo, ¿quedan entradas? Sí, quedarán alguna que otra entrada de los más rezagados. Sí va quedando, lo que pasa es que es cierto que desde la primera semana justamente que se empezaron a vender, se vendieron muchísimas la gente y sí, el patio de butacas quedan muy poquitas, muy poquitas. Arriba también está avanzado, pero quedan entradas, entonces hay que completarles sobre todo para la finalidad. Sin duda, sin duda. En la calle Doctor está el centro profesional de danza, que es el centro neurálgico y el origen también del ballet español de Linares. Ahí es donde se vende la entrada y yo me imagino que en taquilla, si queda alguna, se pondrá. Pero aquí siempre digo lo mismo, ya está el pesado otra vez, diciendo que lo hagamos de la entrada pronto. Cuando anunciamos algo, algún espectáculo, yo siempre recomiendo que uno tenga ya su entrada en el bolsillo amarrada y ya nos quitamos de ir a taquilla y quizás la encontremos y ya podemos ir a una obra prudente, al teatro. ¿Qué va uno más tranquilo? Con su entrada en el bolsillo, qué caramba. El fin, decía Ángel, el fin que es. Y el fin que es, pues no es otro que mantener o intentar aportar un granito de arena que se aporta para los distintos proyectos de la Hermandad del Rocío de Linares, que ahora está inmerso en uno muy importante. Esta ayuda lo va a ser también importante, ¿no, Antonio? Sí, claro. Ya sabes tú que nuestro gran proyecto ahora mismo es uno, que es la carreta. Y la carreta tiene que estar preparada porque tenemos también una grata noticia y es que se le solicitó a nuestro obispo, al obispo de la diócesis de Jaén, que viniera a Linares a bendecirla y ha aceptado. Entonces, el día 15 de mayo, a las 12 de la mañana, en nuestra sede canónica de Santa Bárbara, vendrá el obispo a bendecir la carreta. Entonces tiene que estar terminada, ¿sí o sí? Sí. Y todo granito de arena que se le vaya echando, bienvenido sea. ¿La carreta va a entrar dentro del centro? Sí, claro. Ah, qué bien. Qué bien. Esa imagen va a ser histórica. Sí, la verdad que sí. Esa imagen histórica, la primera carreta de la Hermandad del Rocío de Linares, la primera, esperemos que sea la última, que esta dure mucho, ¿no? Que esta dure mucho. Luego irá pasando su ITV y sus cosas y demás, irá renovándose cuando pase que a muchos años y demás, y haya que mantenerla bien, ¿no? Pero va a ser la imagen 15 de mayo. 15 de mayo a las 12 de la mañana. Ah, qué bien. La verdad que sí, que el día que veamos la carreta ahí, pues habrán sido 27 años esperando ese momento. Qué arantada. Para tenerla. Claro. Igualmente luego el próximo día 1 de junio, que será cuando ya saquemos la carreta, porque nos marchamos hacia el camino, y tendremos que hacer el paseillo por aquí por Linares, la procesión, hasta que terminemos en el santuario de la señora de Linarejo para despedirnos de ella, nos cargamos un vehículo normal. Como es habitual. Está lleno con carreta también se va a hacer. Sí, claro. Esa despedida. Otra imagen que será histórica. Histórica, histórica. Bueno, quedan muchas fechas bonitas por vivir todavía, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Muy próximas, muy próximas. Sí, claro. Y luego tenemos ya la presentación. El día que llegue nuestro sin pecado por primera vez a la aldea y se presenta ante la señora. Sí, señor. Ángel, ¿cómo cuenta incienso y compás? Digo, por si alguien no lo ha visto nunca, supongo que todo tiene un hilo conductor, ¿no? Desde principio a fin. ¿Qué cuenta incienso y compás? Ahí están ustedes viendo el cartel. ¿Cuál es ese hilo? ¿Qué patrón lleva incienso y compás? Pues el patrón que lleva es simplemente que el espectador que fuera de que vaya encuentre su sección, como yo digo. Porque hemos hecho espectáculos con Manda de Cristo, se ha hecho con La Pasión, se ha hecho con la Sinfónica de Linares para marcha de palio. Pero claro, si tú lo haces con Manda de Cristo, hay gente que le gusta más marcha de palio. Si lo haces con marcha de palio, le gusta con neta y tambores. Entonces, este espectáculo, para que también sea más asequible, se ha hecho de la manera que todo el mundo encuentre. O sea, hay tantos marchas de palio, de Cristo, a compás, la representación de la mujer de mantilla, la saeta que viene de la mano de la cantadora Juana Carmona. Que, bueno, las dos veces ya que hemos hecho este fin de semana el espectáculo, Juana ha reventado el escenario. Y, bueno, pues si lleva como un hilo conductor, empieza como una película. Empieza como una película, con bandas sonoras, con... La gente va a encontrar algo que le va a hacer y aflorar muchísimos sentimientos, cofrades, porque así luego al término no lo hacen llegar. Y ya te digo, este fin de semana pasado la gente ha quedado muy satisfecha donde hemos estado y, bueno. El cambio lo han percibido. Esas son imágenes que no corresponden a infeos y compás, no tienen nada que ver. Sí, sí. Pero hemos visto un capote. Sí, 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 también. ¿Hay una inclusión, sí? Bueno, bueno. Yo creo que el mundo taurino está muy ligado al mundo cofrado. No tengan en cuenta lo que acabo de decir, porque, digo, se ha colado una imagen que no corresponde. No, son imágenes además muy frescas, de este sábado pasado, del estreno. Ajá. Lo del capote a mí me ha... Como que me ha despistado un poquito, ¿no? No, porque el mundo taurino también está muy vinculado al mundo cofrado, siempre. Ajá. Bueno, ya está. Yo me podría haber callado, pero digo, ahí no me cuadra, no me cuadra. Y esas son imágenes del estreno, ¿qué fue? ¿Dónde? El sábado pasado en el Teatro Centro Cultural de la Villa de Torre del Campo, con la Hermandad de la Resurrección. Y, bueno, fue todo un éxito igual que el domingo en Bailén, con la Hermandad de los Dolores, que llevamos yendo ya varios años y varias temporadas. Y, bueno, de un año a otro, pues tiene muchísimo éxito también. ¿Y la gira dónde va a seguir llevando después del domingo? Pues este domingo estamos en Linares, después vamos a Baños de la Encina. El domingo 27 estamos en Vilcha, en el Teatro Miguel Hernández, con la Hermandad de la Veracruz. Después, el 9 de mayo, estamos en el Teatro Coliseo de Villacarrillo. Y se está cerrando una fecha de un fin de semana completo fuera de Andalucía, que han requerido del espectáculo. Más bien en el norte de España. O sea, vamos a llevar al norte de España. ¿En el norte de España se van a saltar Andalucía? Vamos a llevar el espectáculo de Inciencio Compás porque así lo quieren y, por supuesto, vamos a llevarle un trocito de nuestro flamenco y nuestra Semana Santa. El espectáculo es muy andaluz. Mucho. Es muy flamenco. Pero, vamos, que el flamenco es un lenguaje universal. Sin duda. Hombre, allí en el norte lo van a entender perfectamente. Seguramente también. Son muy cofrades. Seguramente los pasos allí no salen a costaleros. A lo mejor no hay desfiles profesionales en Semana Santa. Pero, bueno, la Semana Santa va mucho más allá que un desfile profesional y que las hermandades estén en la calle. La Semana Santa es un periodo que se vive, pues, fíjese, lo hemos vivido estos dos años y no ha habido estaciones de penitencia. Es un sentimiento y una reflexión. Si vamos, Semana Santa. Dicen que no hay Semana Santa. No, Semana Santa sí. La Semana Santa llega en su fecha y es lo que simboliza la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, eso está ahí siempre. Haya o no estaciones de penitencia. Sí, no hay una manifestación pública, pero cada persona, incluso en su interior y en su hogar, puede vivir la Semana Santa como quiera. Sin duda, sin duda. Pues, en el norte también se va a ver incienso. Incienso y compás. Incienso y compás by, o by, by, ballet español de Linares. También en el norte va a sonar, va a sonar Linares. Sí. Que tiene también ahí su puntito añadido de promoción de la ciudad. Hombre, yo creo que llevamos promocionando el nombre de Linares mucho tiempo. Por eso digo, hombre, que eso también. Y ahora ya, pues muy, muy, muy al norte también. Uy, que me voy a callar. Uy, que me voy a callar. Eso es lo que habitualmente no se ve. Los ensayos. Los ensayos que son, yo sí lo sé, son intensos, son muchas horas. Porque, vamos a ver, si algo tiene esta compañía es la profesionalidad. Y si se suben a un escenario, aunque ya tienen muchísimas tablas, nunca mejor dicho, y muchos espectáculos a sus espaldas, pero cada espectáculo, este, por ejemplo, es el más importante. Porque es el que está por venir, ¿no? Y yo sé que, en cuanto a ensayos y trabajo y demás, lo llevan todo, pero medido, medido para que, al final, el público, pues, a pesar de que ya lo conoce, lo han visto infinidad de veces, pues, reconozcan que es un valet profesional. Y eso es lo que se consigue en todo este tipo de ensayos que son habituales. Mucho trabajo. Habituales. Y, hombre, cuando hay una gira por delante, pues, más todavía. Hay mucho trabajo detrás, la gente ve el resultado final, pero hay mucho trabajo detrás. Lo que pasa es que, claro, la recompensa es muy satisfactoria. Yo siempre me he quedado con la gana de preguntarle, o bien a Ángel o bien a Marcos, ¿dónde guardáis tanto vestuario, hijo mío? ¿Dónde guardáis tanto vestuario? Hay compañías que salen con un vestuario, salen por tres, cuatro años, pero aquí, cada espectáculo lleva un vestuario totalmente distinto. Y, claro, dice, trabajo ya sé cómo se hace, porque, bueno, ahí el diseñador, digamos, de todo el vestuario es Marcos Cruz. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿dónde se guarda ese vestuario? Hay un almacén, me imagino que habrá un almacén enorme. Lo hay, lo hay. Porque, vamos, es impresionante. Porque no es solo vestuario, hay escenografía, son decorados, son utensilios, son muchísimas cosas. O sea, date cuenta que este año hacemos el décimo aniversario de la creación de la compañía ya. Una compañía totalmente privada, que sale sufragada por nosotros mismos y sin subvenciones y sin ayudas de instituciones ni nada. Entonces, todos esos diez años están guardados, como tú dices, claro que lo hay. Hay un sitio que entra y hay por todos los sitios, trajes, escenografía, uno de los sitios más bonitos de la compañía, ¿no? Como dicen las componentes. Entonces, más los 30 años de trayectoria que yo llevo y más los de Marcos, que son otros 40 años de trayectoria, eso está ya almacenado. Sí, sí, sí. Claro, y sin embargo, a la hora de preparar espectáculos, y creo que esto lo hemos comentado algunas de otra vez, Ángel. A la hora de preparar espectáculos, dice, bueno, la creatividad tiene que estar siempre a flor de piel y viva, muy viva, para que un espectáculo no sea igual a otro. Quiero decir, no sé, habéis representado obras clásicas, ¿no? Bueno, pues de toda la vida, ¿no? Y sin embargo, la habéis estrenado en su día y luego la habéis representado varias veces en varios escenarios, entre ellos el Teatro Cervantes, ¿no? Y la gente no va tan solo porque dice, son ellos, yo tengo que ir, ¿no? Es porque saben que siempre va a haber algo totalmente distinto, aunque las tramas de los espectáculos, lógicamente, se mantenga. No le vamos a cambiar ahora el guión a la casa de Bernardo Alba, por ejemplo, ¿no? Pero le cambia el formato y ves algo diferente. Es complicado, pero bueno, intentamos que sea así. Hasta ahora, pues, intentamos y lo estamos logrando, porque, pero bueno, eso es también después de mucho trabajo. Yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho también asistir a muchísimos estrenos. Yo voy mucho al teatro, yo voy mucho, y entonces, yo estoy sentado en la buta que estoy viendo cómo está puesta aquella luz, el escenógrafo, lo que ha puesto en el decorado, en el atrezo, en el vestuario, y aprendes. Yo siempre digo que aprendes de todo el mundo. Sí, tú lo ves con otra visión, ¿no? Yo, claro, sí, porque yo voy para ver lo que capto para lo mío. Pero es que si vas con esa visión y ese campo de aprender, yo siempre voy aprendiendo. Yo, como un chaste le digo, cuando estoy impartiendo clases, yo aprendo también de mis alumnos constantemente. Ellos me enseñan a mí muchas cosas. O sea, tú no puedes decir que ya lo tienes todo aprendido. Entonces, cuando ya el espectáculo va a llegar hasta ahí, ahí está la raya. Y aquí va a haber espectáculos y cofrada y todo, y yo voy y yo voy a ir. O sea, yo me gusta verlo todo, porque todo el mundo tiene su público y de todo el mundo se aprende. Sin duda, sin duda. ¿Eso es respeto también a la profesión? Por supuesto. El ir a apoyar también cualquier tipo de espectáculo. Es porque la persona que no tiene respeto hacia otro profesional que se desenvuelve en el mismo campo es porque no es profesional. Porque te gusta o no te gusta un trabajo, basta que esté en un escenario y tú sabes lo que eso conlleva detrás. Se merece ya un mínimo de respeto. Y más y menos cuando es una persona o una compañía o quien sea un artista que nada más que tenga un público, pues algo será. Entonces ya eso se merece un respeto. ¿Ya ha sido ya? Papá, dime. Habrá mucha gente que dice, sí, sí, yo vi a papá hace poco, lo vi aquí en la tele de trilero. Y de trilero, claro, es papá, Antonio Murillo. Es uno de los trileros de la comparsa La Mina, ¿no? Y, pero bueno, sobre todo el rociero también, ¿no? El rociero ha hecho una semana que no era semana oficial de carnaval, pero bueno, los trileros, no son muy trileros, han dicho, no, nosotros vamos a alargar el carnaval. Y ellos han alargado, hay sus narices ahí, han dicho, vamos a alargar el carnaval. ¿Cómo has terminado? Bien, la verdad que no, bien, bien, bien. Perfecto. Deseando ya que llegue el año que viene. Eso es lo principal, eso es lo principal. Bueno, ahora ya centrado en el rocío, en el rocío. Oye, el hecho de que la hermandad vaya este año a hacer camino, pues nada más y menos que con carreta, se va a presentar por primera vez ante la hermandad matriz, todo lo que de bueno va a tener este año 2022. ¿Se está notando también en la incorporación de hermanos? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que el número de hermanos va creciendo, poquito a poco, pero va creciendo. Y la gente, pues bueno, van colaborando dentro de sus posibilidades y la hermandad pues lleva su ritmo progresivo, pero bueno, que estaremos preparados para cuando llegue el día. La casita ya está, la casita, la casita en términos cariñosos, ¿no? La casa está preparada. La casa está preparada, el camino está prácticamente preparado, aparte unos detalles que precisamente este viernes a las ocho y media tenemos una reunión con todos los hermanos para terminar de preparar el tema del camino y a partir de ahí pues ya dejarlo todo zanjado y empezar a prepararnos. Bueno, pregúntale a Ángel y a Marcos y ellos van a hacer el camino, pues sería la pregunta más absurda. Por supuesto. Por ese día no hay fecha contratada, ¿no? No, llevo ya muchísimo tiempo y años ya bloqueando el rocío. Eso, eso. Porque date cuenta que es una fecha que es muy de trabajar porque es primavera. Entonces, pero sí, además, el primer camino lo vamos a vivir muy intensamente y espero que así sea, que todo el mundo disfrute. Aquellos organismos, entidades, ayuntamientos en particular, asociaciones interesadas en contratarles, esas fechas no. Antes, después, lo que quieran. Pero además es innegociable. Quiero decir, ponga usted encima de la mesa un talón en blanco. No, no. El rocío es rocío. Sí. Y este año aún más todavía. Pues sí, la verdad que sí. De todas maneras, yo no quisiera que se me fuera antes de que acabásemos, sin darle la gracia. ¿Y quién te ha dicho que vamos a acabar? Tanto a Marcos. Es que tienes prisa. Yo ninguna. Ah, bueno, no, el video mismo ha quedado y hasta el 15 de mayo. Que darle la gracia a ellos porque desde el momento que la hermandad se puso en contacto con ellos, que entonces todavía ellos no habían jurado su cargo y todas han sido facilidades por su parte, de momento no dijeron que sí, no han puesto ninguna pega con la hermandad del rocío y que eso es de agradecer. Porque si algo teníamos en cuenta cuando nos reunimos en la Junta de Gobierno, yo te digo que por entonces no estaban ellos, fue que teníamos que trabajar, que teníamos que hacer cosas, ¿no?, para sufragar los gastos de la carreta, pero que teníamos que acordarnos siempre de los artistas de Linares. Porque aquí es que parece que se nos olvidan, a muchos se nos olvidan eso. Cuando los queremos para las zambombas, para esto, para lo otro, desinteresadamente siempre llamamos a los artistas de Linares. Pero luego, cuando hay que pagar, se nos olvidan los de Linares y nos vamos a los de fuera. Y esta hermandad, pues, como cualquier hermandad, ¿no?, pues habrán tenido, como a mí me llegan todos los días por WhatsApp, hoy en día saben cómo funcionan las WhatsApp, y más a través de la hermandad Madrid del Monte, que les facilita nuestros datos, a mí me han llegado 30.000 espectáculos, de toda clase. Pero teníamos claro que primero a lo de Linares. Lo mismo que cuando se les necesita, están, pues luego hay que trabajar con ellos. Sí, sí, sí. Porque es que luego, fíjate el problema que estamos teniendo, con temas de zambombas, cada año y menos zambombas en Linares. Porque es que ya la gente está un poquito cansada de que siempre estamos llamando, somos muchas hermandades, siempre llamando a las mismas puertas, pero para pedir. Cuando hay que dar, se lo damos a los de fuera. Sí, sí, sí. A mí, a mí, yo siempre he defendido que el profesional tiene que cobrar. Siempre, hombre, lo digo porque en parte también me toca a mí, ¿no? O sea, yo agradezco mucho, perdonadme que hable de mi profesión, ¿no? Yo agradezco mucho el nadie mejor que tú va a presentar esto. Eres el mejor. Nadie, no te llega nadie a la suela del zapato. Y queremos que presentes esto. Estupendo, ahí estoy. Y de aquí, hombre, no. Pues mira, llama al segundo. Al segundo mejor, ¿no? Al segundo mejor. Vamos a ver. Con los artistas pasa igual. Con los artistas pasa igual. Yo no sé cuál es el caché de la compañía, ni me importa. El caché que le va a aplicar a la hermandad ni me importa. Pero sí sé que la hermandad, por lo que está diciendo Antonio, la hermandad contrata a esta compañía. Al valer español de Linares, que es lo que debería hacer todo el mundo. Independientemente de que de la propia compañía, o del propio presentador en este caso, ya que hablaba yo de mí, yo y otros compañeros, salga él, es decir, la causa requiere que yo no cobre por hacer ese trabajo. Eso es distinto. Pero sale, en este caso, de quien se suba al leccionario. ¿Estoy diciendo la Biblia, Ángel? Estás diciendo la Biblia. Ahí está. Y yo lo que sí me gustaría apuntar. Nosotros somos personas, y tú lo sabes, y todo el mundo cofrade de Linares lo sabe, que desde hace muchísimos, muchísimos años, nosotros colaboramos siempre con todas las hermandades que lo han necesitado. No solo con una, sino con muchas. Siempre que se nos ha llamado, ahí hemos estado. Y yo llevo haciéndolo desde que era muy pequeño. La primera exaltación de la mantilla que se hizo en Linares, con el descendimiento, organizado por Carlota Sánchez, que entonces era hermana mayor, que le tengo un cariño inmenso. Beso, Carlota. Beso a Diego también. Carlota y Diego. La quiero muchísimo y a ellos a mí también. Ya fui la primera persona hace veintitantos años que mezcló el flamenco con bandas de Semana Santa para esa exaltación y no se había visto. Pues desde hace esos veintitantos años, yo he colaborado mucho con hermandades. Ya no solo con festivales benéficos, sino con muchísimas donaciones que no vienen al caso. Pero tú, porque seas un hermano, ya no es cuenta de gobierno, con un simple hermano, no implica que porque tú te dedicas a esto y la hermandad necesite algo, que tú ya tengas que hacerlo cada vez que ellos quieran gratuitamente porque eres hermano. Tú lo haces gratuitamente, llenamos, porque llenamos, como tú bien has dicho, cada vez que hacemos algo y la taquilla es muy buena y somos muy buenos. Y ahora cuando hay que contratar, se contrata al de fuera, porque es una gran artista, un gran artista. Yo también lo soy. Muchas veces no es más artista el que tiene más fama. Yo llevo treinta años pisando escenarios con mucha trayectoria y me dedico a ello. No es un hobby, es mi profesión. Y yo llevo conmigo muchísima gente. Esa gente, yo no puedo acarrear de ella cada vez que una hermandad quiera. ¿Que tengo que hacer un festival benéfico? Ocho hago, los que haga falta. Pero no se puede hacer por imposición. Luego también estamos en unas circunstancias que acabamos de pasar una pandemia de dos años y el mundo artístico ha sufrido mucho. Yo lo he sufrido. Y yo he tenido que tirar para adelante, y yo he tenido que salir con mi negocio para adelante, con mi compañía, como te he dicho, que es privada, y nadie se ha acordado. Cuando yo he retomado, volver a los escenarios, esa gente con la que yo le he dado a ganar muchísimo dinero en taquilla o hermandades, esa gente no ha ido al teatro a comprar una entrada y no se ha sentado en la butaca. Y eso no se hace. Y ahora, después de una pandemia, y después de todo lo que hemos pasado en el sector artístico, no podemos seguir haciendo lo mismo. Esta cofradía, el Rocío, que yo también soy hermano, y no porque yo haya sido hermano, a mí no me ha dicho en ningún momento, oye, ven y nos haces esto gratis, jamás. Sus primeras palabras fueron, ¿qué cuesta contrataros? Una cosa es que yo haya querido cobrar lo mínimo que a mí me pueda salir o lo que yo haya querido por portarme, porque soy también miembro de la Junta de Gobierno y entiendo que tengo que aportar. Entonces, eso no se hace. Y hay públicos para todo el mundo. Ojalá tuviésemos aquí en Linares, en un acuarema, tres semanas seguidas de espectáculos. Eso sería maravilloso, porque cada uno tiene su público y por eso ni va a vender más entradas, ni va a vender menos. Lo que sí está muy feo es que por, no voy a decir la palabra, tú traigas un espectáculo expresamente, sabiendo que no va a ganar casi nada, por taponar otro. Eso está muy feo. Eso no se hace. ¿Por taponar otro? Evidentemente, y lo digo aquí. Entonces, si todo el mundo tiene su público, si por eso ni va a vender más entradas, ni va a vender menos entradas, si la gente va a ir donde quiera y sin necesidad de nada. Por eso digo que ojalá tuviésemos aquí, como en muchísimas otras capitales, tres semanas de espectáculos. Para que todo el mundo cofrade, pues mira, a mí me gusta este, voy a este. El otro no me gusta, pues no, voy al otro. Da igual. Si por eso ni va a vender más entradas, ni va a vender menos. Sí, pero que hay una opción, que hay una alternativa. La gente que quiera venir a nuestro espectáculo el domingo, que haya comprado ya su entrada, o quiera asistir de aquí al domingo, que yo lo animo de verdad, porque lo van a pasar muy bien y van a disfrutar mucho. Porque pongan 20 espectáculos más, si por eso no van a dejar de comprar la entrada de nuestro espectáculo, que no, que no. Van a comprarla igualmente. Y lo que ha dicho Antonio, para todos nosotros, pues es la verdad. Hay que valorar cuando se han hecho también las cosas y hemos sido muy buenos y hemos dado a ganar también muy buenas taquillas a hermandades. Cuando luego hay que contratar y pagar el caché, que nos acordemos de los de fuera, estupendo, perfecto. Pero que yo he sido de hermandad y a mí nunca me han preguntado tu caché cuánto es, o el de la compañía, o qué espectáculo. Y yo he hecho espectáculo hasta con funciones dobles. Terminar una función, descansar media hora y otra función más, para que ganen el doble. Por eso digo que... No, no, el mundo del artista está muy mal considerado en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Es decir, bueno, pues supongo que... Bueno, a mí me lo han dicho, digo, aunque... Perdón por personalizar, pero a un gremio también, el mío, en el que se da mucho esto, ¿no? Me sea un sábado. ¿Por qué sí? Partiendo ya de ahí, ¿no? Me sea un sábado. Si es un rato. Un rato. No, es un trabajo porque se piensan que es un hobby. No, no, yo si hago eso o tú haces eso, gratuitamente estás poniendo tu trabajo ahí. Claro. Entonces, para decirle a esa persona, no, no, pon tú tu nómina o pon lo que tú ganes durante una semana en tu tienda, la caja, llévala directamente a la hermandad. ¿A que no lo haces? No, claro que no. Ah, claro que no. Entonces ya lo hemos hablado todo. Ni a un profesional, perdón Antonio, de determinado ramo, no sé. Yo siempre muchas veces pongo el ejemplo de decir, no sé, por ejemplo, una empresa, no sé, cualquier hermano de cualquier cofradía o algo que tenga, que sea electricista, por ejemplo. Bueno, a nadie se le ocurre decir, vente a mi casa, vente a mi casa y me cambias toda la instalación eléctrica. Pero si va a ser un rato, si va a ser un sábado, y eso sabes tú hacerlo. Claro, precisamente porque se hace hacerlo, ¿no? Precisamente porque se hace hacerlo. Por eso digo, está muy desconsiderada, ¿no? Ciertas profesiones y los artistas yo reconozco que aún más todavía, ¿no? Por el hecho de decir, claro, también hay que pensar lo que mueven, pero ya no solamente lo que mueven, aunque actuase solo una persona, un artista que actuase solo. Hay la trayectoria, hay un trabajo, hay... Y eso se paga. Si es que es así. Si es que las cosas hay que pagarlas. Independientemente de que ya cada uno diga, bueno, pues, creo que aquí, pues, tengo que bajar el caché, creo que lo puedo hacer gratis, no sé. Pero eso ya depende del artista. Si no colaborar, por supuesto. Pero la imposición, no. Nosotros hemos hecho el festival de Manunida hace poquito y evidentemente ha sido todo para Manunida. Sí, sí, lo sé, lo sé. Hemos hecho la gala de Andalucía. Yo he presentado muchas galas sin cobrar. La gala de Andalucía también se ha hecho y hemos colaborado como todos los años. Sí, 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 lo sé. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces también es el cariño de la gente. Yo en un sitio donde te tratan con un cariño también y vean un respeto, a mí no me importa hacerlo. Vale, más peso quizá que el caché se pueda cobrar. Pero que te vean como una cosa que es una taquilla. Yo he ido a hacer cosas y ha sido gratuito mi trabajo, no solo el mío. Porque cuando tú cuentas conmigo, es que tú cuentas con toda una compañía que va detrás. Es que no soy yo. Es que es una compañía entera. Es mucho trabajo poner en un escenario para que se abra el telón y la gente pague su entrada. Y yo he ido y se ha cerrado el telón. Ha dicho, vámonos, y se han llevado la taquilla por delante y no subí al escenario ni a dar nada. Ya no a mí. A la gente que viene conmigo, un detalle con esa gente. Que ha venido por mí, no por ellos. Sí, sí, sí. Antonio, ¿qué te he contado antes? No, nada, era sobre este tema. La verdad que lo ha comentado Ángel. El día que nosotros fuimos a hablar con él, directamente nuestra entrada fue, oye, he visto que estáis anunciando este espectáculo en Facebook, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuánto nos costaría montarlo? ¿Qué se necesita para hacerlo? Por eso que nunca hemos oído a pedirle, distintamente, que luego te traten de una manera o te traten de otra, con su caché. ¿Cómo tiene que ser? Pero es que yo eso lo aprendí porque, para el que no lo sepa, yo tuve también el privilegio de ser durante tres años el presidente de la Peña de Taranta y he tenido mucho contacto con todos los cantadores y a ellos siempre lo decían. Es que siempre se acuerdan de nosotros para pedirnos. Pero luego cuando hay que pagar, traemos a los de fuera. Incluso su queja era con la Federación de Jaén de Cante. También es un gremio, es un gremio, cosas que no se tienen consideración. Siempre se debe dar dinero a los de fuera. Y los de aquí... Si son dos cantes. Si son dos cantes. Ya está, te pongo ahí un chatillo vino y me canta. O te sube a mi balcón, que vas a montar una saeta. Y la cuarta traga un cantado de Mala y le pagas 300 euros. Exactamente. Claro. Exactamente. Así es. Entonces, la verdad que eso, que nosotros eso lo tuvimos claro y como he dicho antes, siempre agradecí a ellos que son los que nos están guiando porque es nuestro espectáculo primero que estamos montando. Ellos ya tienen mucha experiencia y ellos son los que nos han ido guiando en el tema. Como tiene que ser. Ha derivado la conversación en una defensa, a ultranza de los profesionales en cualquier gremio, pero aquí estamos hablando del mundo del espectáculo. Y yo creo que ha quedado claro cuál es nuestra postura en ese sentido que comparte mucha gente y es que debe de ser así. Es que debe de ser así porque es así. Si es que no tiene más. Es que no tiene más vuelta de hoja. Domingo. Domingo. Que es día 20. Es un buen regalo del padre. Este también, ¿no? La entrada para ver Incienso y Compact. Edición 2022. Si ya la vieron otros años no tiene absolutamente nada que ver. Ya decía Ángel que hay cosas que no se pueden mover porque sería hasta pecado, ¿no? Moverlas. Quitarlas de la estructura del espectáculo. Pero bueno, hay muchas cosas nuevas. vestuario, etcétera, etcétera. Entradas. Calle Doctor, que es donde está el centro profesional de danza al frente del cual están Marcos Cruz y Ángel Solana. Ahí están viendo el cartel nuevamente. y el horario y la actuación estelar también de Juana Carmona, saetera, flamenca, cantadora de prestigio, que va a colaborar este año en Incienso y Compact. ¿Ustedes querrían decir, amigos míos, algo más antes de que ya terminemos porque todas las cosas vamos a echar aquí la tarde? Bueno, bien a fin de la tarde. No, simplemente que, bueno, que la entrada ya que restan durante esta semana, pues la gente que todavía no se haya decidido, pues que se anime, que la entrada está todavía, que ahí está todo muy bien. O sea, yo tengo la satisfacción, igual que la hermandad y yo creo que Papa también, de que contra viento y marea de esta semana la entrada han ido muy bien. La gente ha ido mucho a comprar entradas, la venta se está dando muy bien, la hermandad va a tener su ayuda, sobre todo la finalidad que hemos hablado también, que era aportar para engrandecer la carreta y lo que sea necesario para la hermandad y que vayan a por su entrada, de aquí al domingo todavía queda casi una semana y van a disfrutar muchísimo y que vayan el viernes, que vayan el sábado también, que vayan, y el domingo también, claro que sí. ¿Que vayan dónde? Al teatro. ¿A todo lo que hay en el teatro? Sí, sí. Tienen que ir a todo lo que hay en el teatro el sábado, para el sábado tienen que comprar su entrada también. Para eso hay un espacio y luego para nosotros el domingo pues también, todo el mundo, todo el mundo tiene que ir al teatro. Ahí está. ¿Tú me garantizas a mí aquí públicamente que la gente va a salir contenta, satisfecha? Sí. Ya está. Sí, mucho. Que luego no te haya yo que llamar la atención. No, porque... Porque sabe que se la puede llamar, la atención. Porque nosotros tenemos que salir también muy satisfechos. Sí. Sí, entonces la única manera de hacer que el público disfrute es que tú disfrutes lo que haces. Aquí se está comprometiendo el artista, en representación del elenco, de todo el elenco, públicamente. Y esto queda grabado, por supuesto. Antonio, presidente, pon la puntilla ya. Sí, pues nada. Primero, mira, ahora que habéis nombrado a la amiga Juana, a la cantadora, pues también tuvo el privilegio de cantarnos la misa. La primera vez que el sin pecado ha ido al monte este año, en octubre, fue ella la que nos cantó la misa. Y ahora Arbel me ha recordado que tuvimos, mejor dicho, nosotros el privilegio de tenerla a ella cantando la misa en la iglesia de la Asunción delante de la señora. Qué buena gente es. Es más buena gente que artista y artista ya es una barbaridad, ¿no? Pero aparte de ser más buena, pues artista también tiene que ser buena gente. Y luego ya le he dicho, Marco, pues nada, animar a todo el pueblo de Linares, ¿no? Que alcuda a comprar su entrada. No, no, Marco lo ha pensado. Bueno, Ángel. Marco ha llamado, ha llamado. Yo también quiero aportar lo mío. Pero en este caso lo acaba de decir Ángel. Vale, que alcuda a todo el mundo a comprar su entrada. Que el día que vean la carreta a partir del 15 de mayo, pues que sepan que una aportación ha sido gracias a ellos. Con su aportación puede estar ahí la carreta. Y que nada, que allí lo esperamos y que intentaremos echar un ratito bueno todo. Y se va a echar. Marco, un abrazo desde aquí. Chicas, un abrazo a toda la compañía, a todo el ballet. Es profesional eso. Qué profesional eso. Bueno, pues que se dé todo muy bien. Y muy buena incienso ya, ¿eh? Y a compás. En este caso a compás también, ¿no? Flamenco, flamenco mezclado con nuestra Semana Santa. Y es que estamos en Cuaremba y ya parece que... Bueno, parece no. De hecho, Semana Santa que va a ser espectacular en la calle, permítame la expresión, basada, lógicamente, en el sentimiento de cada uno, pero va a ser... Yo utilizo mucho el término espectáculo. En este caso, la Semana Santa también va a ser espectáculo porque ya, de por sí ver esa manifestación de fe en la calle de nuestras hermandades con las ganas que hay, eso ya va a ser impresionante. Y como antesala, incienso y compás, domingo, siete y media, en el Teatro Cervantes, el ballet español de Linares. Ángel Solana, Marcos Cruz, Marcos Cruz, Ángel Solana y todo su elenco de artistas. Y ya no le pongo ni nada. ¡Coma más! Que ustedes tengan buena tarde, amigo. Muchas gracias, igualmente. Y gracias por venir a esta casa. Que podéis venir cuando queráis, ¿eh? Tú también, Ángel. Señores, que las farmacias de guardia también abren todos los días, que no deja de ser un negocio y aparte un servicio público. Hoy hay, como siempre, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, esas cinco farmacias en esas direcciones concretas que abren todos los días, incluso festivos. Cada día hay una 24 horas de guardia en calle Los Castillos. Número uno está hoy y la farmacia de guardia. Mañana será en plaza del ayuntamiento. Pues ahora, dentro de un ratito, viene el informativo PTV Noticias Linares. Nosotros, a esta hora, lo mismo que hacen los compañeros en Granada, en Córdoba, en Sevilla y en Málaga, cierran sus respectivos, anteponen nombre de su capital, TV, y aquí nosotros, Linares TV, lo cerramos. Seguiremos viéndoles. Y ustedes a nosotros, espero, mañana, a partir de las 6 de la tarde, aquí, en PTV Linares. Que tengan buena tarde, buena noche, feliz jornada, mañana, hasta que nos veamos nuevamente a las 6 de la tarde. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!